3, 2, 1 No voy a bailar Bienvenidos, bienvenidos Zaydi Nos alegra Diego Por fin, por fin Na live De Zaydi Y Zaydi Va lograr convencerme, por fin Un día Un día Para Turcos Antes de que te diga Yes Welcome to Rende Esa es que te promet De Hopi Masco Te va a venir Nos promet podcast Nos promet Conversación juntos Ano con Zaydi Y con Bosan también Sí, me parece que estábamos Para comisar Benanza, ¿no? Quien de Zaydi Quien de Zaydi Hielcourt 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 Durante de edición Nos te va a ir de Bulgambras Ok Bueno Ya comisar ¿Cómo estábamos? Jadie Sayora Dress you Hahahaha Ahá Propietaria Propietaria De Algong Negoshi Proud Sabi De cada uno Ahá Panya Spa Y pronto Tabaiti Un Bomb Tabaiti Bula Ahá Pese Tabi Despues Ahm Sí Celebrating Life Mi te queda Para con eh Mi corazón Mi te celebrar Bida Todo el día De nuevo Todo lo que Drendo Todo lo que Sali Atroba Esta pa a Metá Anto Mita Tumeli Brás Abrí Dos Exacto Esa que también es Jadie Zaydie 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 Está un Dois Unpult Maneu Pien Conoséme Diferente Patches Ahm Sobiso Mi te mi Més Ahm Compania Kami Mita 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 Manija Artista Nang Si Cos Creativo Produksyon Crea Concept Nang Mita Assisti Ahm Yan Nekas So Aki Glancel Su Evento Nang DJ Event Sob Mita Support Jadie Como Partner Den Su Aventura Nang Di Negos I Turbe Hope Urbiosa Di Ase També I Mita Trana Reshapers Mas Siendo Tame Diferente Función Inana Anto Mita Un Mama Di Un Masha CUTEMAS Anto Yeah That's It In A Very Not Shell Yes Mi Telefono Para Mita Explica Di Turmi Pechina Ne Chucho Tame Mami Pero Ok Ok E Ideia E Ideia Quer Começar A temporada Di Covid Approach Me Um Podcast Podcast Not Not Cámara Mas Mi Tempo Passa It's Ok Pero No Slow I Nunca Mi Otibisa Un Nopent So You Never Know Pero Mi No Amagi Namin Tampoco Ku Lomit Asint Aki May Yamada O Luna Pasad JD Bota Clape Ban Bota Podcast A ellos voy a ser seguro, sí, sí, sí. Segur, seguro. Bueno. Corazón está basado. Sí, me voy a decir, me voy a verse lo que dice. Me voy a pasar un día o otro, me voy a cambiar. Me voy a pasar de una temporada, si me voy a hacer un poco honesto. Mi voy a evaluar mi más hobby. Un día me voy a dejar de haber, tal vez, si realmente me voy a hacer un poco. Sí, con esa persona. Sí, la edad está mirando bonita. Sí, la edad está mirando bonita, pero no tengo que despertar, pero para mí no tengo falta de nada. No tengo la meta en mi vida, en mi casa, para mí es el estándar, pero en mi edad yo siempre voy a visualizar lo que tengo. Así que, como una vez, tú me preguntan qué es mi propósito de vida, pero bien realizar, para pasar con mi propósito, para hacer que tú me conectes con él, realizar no propósito, lograr no metas y no sueños. Así que, mi focus lleva años. Así que, ¿de qué hora voy a comenzar el focus? Así que, ¿de qué hora voy a comenzar el focus? Así que, ¿de qué hora voy a comenzar el focus? Sí, así que, ¿cuál es el tiempo? Así que, ¿me está satisfecho cada vez para lograr ese? Entonces, ¡sí que me está bien de la, no you sabe cuánto costumbre o cuánto entidades de suporte? No sueño ni siquiera, pero no te necesito nada. Je meeszisamente malo. Je me sentía mi hobby, por favorato, y saco ene, para lograr lo que realmente no entidades, y saco la por, sino que me tenía un granito, sí, para mí está suficiente. pero vida life entonces voy a tener que survive voy a tener gasto que cubre voy a tener que ser más grande voy a tener un ejemplo que depende de gente es parte de la financiera también tengo más fuerte adelante entonces voy a tener que realizar haciendo es aquí y también voy a tener que hacer si voy a tener que hacer para ir adelante para ir con el otro que estaba trabajando adelante entonces me estaba enfocada en ese y el último tiempo aquí entonces me tomó una decisión que está difícil para ser para ser sincero pero me estaba determinada entonces ahora me dijo que no si me estaba aquí me estaba completo entonces un día no comienzo con el gente estaba ok No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. otro damas. Yang to my yang. Un cos más. Ata Niro, mi tínquo y amabu danqui. Por favor, musica. Music. Niro. A mi taba tamala mucha. Canta así. Notaba tamigos nunca. Notaba tamigos. Mi no portabona en turcos. Pero contar. Niro, danqui. Si, esta aquí suave. Suave. Niro, mesura. Pero ahora nos pienso que podcast. Nos puse ni un opening song. Nos engalik que va a traer algo. Después me digo, Jada, ok. Si nos va a traer algo, Kiko nos escogia qué tipo de ritmo. Kiko nos lo vibra. Jada, en gelak suave, nos entro de day one. Que me dice, no, pocá, ni que te puse porque ves de comenzar, en final, no te dren ta auto. Que me cuida ta con regla. Que me cuida esta cantiga aquí de comenzamento, ten a final. ¿Vo a ti falta en Jé? No sabe. ¿Vo a ti falta aquí, ya? Pero me cuida esta cantiga. Entonces, me dice, Jada, es cantiga aquí. Suave, mesura. A mi taba tamala mucha. Y también. A mi taba tamala mucha. de Husa y Cantica. Entonces, si, ¿verdad? Si, ¿verdad? ¿Cuándo me dice que canta arriba también? Manelia, ¿por favor? Niro, cuando estamos en esta hora, es un honor, es súper grande, es un honor, entonces, la tal vez nos entran de amistad de Mil Aya aquí. So, Niro, thank you. Grateful for that. Yes. Bueno, hopefully one day we can have you here also, Niro, cuando nos va a conversar. Niro, te espero que nos va a contar. Sí, sí. Niro, te tengo un par de actividad en mi presencia. ¿La celebración de vos? ¿Cuánto es Baselín? ¿Más de? ¿35? No, 30 años. 30 años. 30 años. Sí, está agresivo. Ajá, entonces, te tengo un día más también que la Bini. Sí. No soy tan padre. ¿Agui no? Pero sí, mi te quiere, nos toca exacto por mi, entonces nos explica un tiki de nos mes, nos explica un tiki de turcos que está rondando de nos, entonces, es una idea, ¿sabes? Para dos días para la luna, tur día domingo, nos va a interés ser un podcast con mucha información que está en la vida. ¿Ok? Otro vez, nos está experto, nos está papiando de nos experiencian y nos está papiando de lo cual que nos amamos y demás y también lo cual que nos está pensando. Dios no come nos, nos saca un cachalto de muy bueno de edad, rinca, turcos de nosotros, más o menos, master. Pero, otro vez, nos está papiando de nos experiencian de vida. Esta es nuestra perspectiva de cómo nos mirar cosas, cómo nos manejar ciertas situaciones. Correcto. Otro vez, me gustaría, todos nos vamos acercar a todos y a gente, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente acerca, nos haciendo ciertas preguntas, para ciertos consejos. Entonces, no establezimos siempre bases aquí, pero quizás vía de plataforma aquí, más gente por llegar a nosotros e intentan darme para vosotros, nos seguimos en nuestra social media page. Entonces, nos está waiting en algún poll, vosotros, por hacer preguntas, ahora abran de nuestra tres en adelante en el programa que estamos en una edición de una sesión de Q&A. Preguntas y contestas. Tienes dos días para una. De esta edición, ¿no? Sí. Pero, con Dios, ¿qué? Nos está bien a decirle tour weekend. Uy. Poco y contra. Ok. No, estoy seguro. No, 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 pero, en intención de darme la historia para poder hablar de nuestra página, para hacer un día live con Miss Shady y Zahidi, si nos preguntan como desean y nos elabore. No, si nos preguntan entonces nos no, no, la guía de nosotros no, 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 si nos preguntan como desean de abrir. Si, es bien aquí, pero, por lo que te promete de eso, arriba nuestra personal page, nos hace una pregunta ¿Cómo de experienciar vida? Sí, es la ¿Cómo de experienciar vida? Es una pregunta tocante de vida, entonces arriba ese ahora nos debemos elaborar agua, pero es siguiente la intención de decir que nosotros libremente preguntan lo que desean. Entonces turcos negativos te aguardo de block. Tur, eso nos tiene tiempo para ser, ok? no, que nada negativo, entonces nos 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 interesan y sanan, por Dios, queremos, nos interesan. Ok, entonces, ¿hay pregunta? ¿Hay que decir nari para agao? Pero ¿qué? Sí, Nami pasa arriba es algo amaya, está bastante interesante by lo y amas que viento, ask my question about life. ¿Es it really too short? ¿Es life too short? Depende cómo va a It is especially short for those who realize that they have been alive but not living when it's already too late. Entonces, para a mí es cortico para eso es que se realiza mucho lat con engel que no está en vida pero no una vida. Amén. Sí. ¿Cómo hago la mire? La vida es lo que hago este DJ. ¿Ok? Lo que hago este DJ todo día. ¿Buen? Tien día menos que otro? Eso queremos. No tengo algo que te post de realidad. pero hago este ok. Voy a mi manera de celebrar la vida. Mi manera de celebrar no es un diabo. Mi manera de celebrar es mi voy a post canto de la mano. mi way. O mi parte de mi mano. Es mi way de celebrar life. Pero cada cosa chiquita te te costa chiquito la conta. Hope chiquito te vieron grande. No worry que cosa negativo cosa normal. Pero si pa abo con la cosa chiquito pasa. Son dan ta pasa y es una buena tabina. Yes. Thank y esto no stay back aquí. S pasim mal. Chiquita han siaba será e programa. No no te mas or un minute un un mire to bati guapo en en an bati guapo en an bati guapo so mi amiga. Live with JD and Saidi. Miss JD. Sorry. Miss JD Miss Ketubay. Miss Ketubay. Hi senyor. chau. 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 Gracias por ver el video.